¿Y a qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo toda la información sobre el evento del Día de San Patricio. Vale, vayamos con calma, ¿vale? Porque la información es muy extensa, muy larga. Vamos allá. A medida que se acerca el Día de San Patricio, el final del arco iris conduce al portal web Road to Survival. Te espera una olla de monedas de oro. Durante el evento Suerte de los Vivos, los jugadores pueden iniciar sesión en el portal web de TheWalkinTheRoadToSurvival.com para reclamar 200 monedas de oro cada día. Un total de 2.200 monedas, suficientes para 10 aperturas gratuitas para el próximo Gold Mythic State Paddy Prilla Premier Mythics. Joder, qué largo. A partir del jueves. Además, estamos dando más oportunidades en Gold Mythic Tokens en un cambio de los reclamos diarios gratuitos del portal web. Los 1.000 Gold Mythic Tokens que los jugadores pueden reclamar diariamente se encargarán, es decir, ya no estarán, lo van a cambiar por una oportunidad diaria de hasta 100.000 Gold Mythic Tokens. Yo anoche ya lo reclamé, reclamé las 220 monedas de oro y una cajita que te da varias probabilidades. La más pequeñita, la probabilidad más pequeñita es la de conseguir los Gold Mythic Tokens. Aquí está la esperanza de que la suerte de los vivos esté de tu lado. Bueno, yo en cuanto a suerte la verdad es que no tengo mucha. Horario del evento inicia el 15 de marzo a las 5 p.m. PDT y finaliza el 25 de marzo a las 5 p.m. PDT. Los jugadores pueden ejecutar el Paddy Proul Roadmap recurrente diario para ser recompensados con Gold Nuggets. Vale, habrá un roadmap que será cada 24 horas, se irá actualizando. Muy bien, las pepitas de oro se pueden usar como energía en la hoja de ruta de la suerte de los vivos, que recompensará con fichas de Trevor que los jugadores pueden usar para abrir al alijo de Paddy, donde los jugadores pueden encontrar fichas míticas de oro, medallas de equipo, entrenadores y mucho más. Las misiones de Paddy Hound también recompensarán a Gold Nuggets. Si puedes descifrar las pistas, no os preocupéis, que eso lo haremos aquí en el vídeo, y completar las misiones. Regresa cada día para recolectar las recompensas del calendario de inicio de sesión, que incluyen tokens de Clover, Silver Mythics y un Joyce Box con Gold Mythic Fighters en el décimo día. Además, los miembros del Club Survivor, es decir, de Visa, pueden buscar ofertas diarias de Paddy Shop para reclamar 10 fichas de Trevor cada día del evento. Bien, misiones de caza del arroz. Aquí tenemos las pistas. Pista, salud, y nos darán 100 pepitas de oro. Pista, no pellizcar, por favor, y nos darán 100 pepitas de oro. Pista, echadlos, y nos darán 100 pepitas de oro. Pista, prueba tu suerte, y nos darán otras 100 pepitas. Slime T, que no sé qué significa, 100 pepitas. Vamos a bailar, 100 pepitas. Mágicamente delicioso, eso suena muy sexy. 100 pepitas, agarra a los muchachos, eso ya no suena tan sexy. 100 pepitas más, fit del arco iris. 100 pepitas más, y finalmente, por completar todas las misiones del Paddy Hound, 100 pepitas más. No os preocupéis, que lo iremos al juego, y lo vamos a ir mirando poco a poco, paso a paso, para que sepamos todos qué misiones hay que hacer. Hoja de ruta de Paddy Prowl, diario recurrente. Vale, aquí tenemos un acto con 5 etapas, en todas se utilizan míticos, todas cuestan 5 de energía mundial, y nos dan 20 pepitas de oro. Por completar todo el acto 1, nos darán 50 pepitas de oro adicionales. Luego tenemos la hoja de ruta de la suerte de los vivos. En este caso tenemos 5 actos, con 10 etapas cada acto, en todas se usan luchadores míticos, todas cuestan 50 pepitas de oro, y en todas nos dan 10 fichas de trébol como recompensa. Por completar el acto 1 completo, nos darán 50 fichas adicionales. Por completar el acto 2, otras 50 fichas. Por completar el acto 3, otras 50 fichas. Por completar el acto 4, otras 50 fichas. Y finalmente por completar el quinto acto, que me trabo, 50 fichas adicionales. Hoja de ruta de la suerte de los vivos. Look of the Living Calendario de Inicio de Sesión. Vale, esto es lo que nos van a ir dando cada día que iniciemos sesión. El día 1 nos darán 5 cajas de elección de energía. El día 2, una ficha de plata aleatoria. El día 3, 50 fichas de trébol. El día 4, dos fichas de plata elegidas. Es decir, a elegir. El día 5, 50 fichas de trébol. El día 6, una caja de elección de Madeline o Maddox. El día 7, 50 fichas de trébol. El día 8, 30 cajas de selección de medellas de equipo. El día 9, 100 fichas de trébol. Y finalmente el día 10, una ficha de elección de Paddy's Peak. Mercado de arroz. Para usar fichas de trébol adicionales o sobrantes. Esto es como el mercado gris o lo que lo llaman mercado de arroz. Bueno, está bien. Recompensa, 150 fichas míticas. El coste, una ficha de trébol. Y se podrá comprar 999 veces. Recompensa, 25 fichas míticas de oro. Costará un trébol. Y se podrá comprar 999 veces. Y ahora tenemos el alijo del arroz. Básicamente aquí es como pasó con... Con Sawyer, ¿no? Pero en este es muchísimo más largo. Creo que hay como 100 objetos. Tenemos un pecho de arroz. Dos pechos de arroces. Tres pechos. Cuatro pechos. Cinco pechos. Muchos pechos. Muchos pechos de arroz. Luego tenemos 2.500 fichas míticas de oro. Otras 2.500. Otras 2.500. Y otras 2.500. Luego tenemos 1.000 fichas míticas de oro. Otras 1.000. Otras 1.000. Otras 1.000. Y otras 1.000. Luego tenemos 25 medallas de equipo de oro. Otras 25. Otras 25. Otras 25. Luego tenemos... Esto se va repitiendo así todo el rato. 50 medallas de equipo de oro. Y otras 50 medallas de equipo de oro. Luego también 100 medallas de equipo de oro. También tenemos 100 medallas de equipo de plata. Otras 100 medallas de equipo de plata. Otras 100 medallas de equipo de plata. 150 medallas de equipo de bronce. Otras 150 medallas de equipo de bronce. Otras 20 fichas de recuperación de oro, otras 20 fichas de recuperación de oro, 3 fichas de plata fuertes aleatorias, 2 fichas de plata fuertes aleatorias, una ficha de plata fuerte aleatoria, otra ficha de plata fuerte aleatoria, 3 fichas de plata choice strong, 2 fichas de plata fuerte de choice, aquí las traducciones se las pasan por toll for red, de ellos te van poniendo ahí palabras y ahí lo dejan. otra ficha de plata, otra ficha de plata, de plata perdón tres fichas de plata selectas, dos fichas de plata elegidas, una ficha de plata elegida tres paquetes de suministro militar de 12 horas, dos paquetes de suministro militar de 12 horas un paquete de suministro militar de 12 horas, tres de 6 horas, dos de 6 horas otros dos de 6 horas, pero por separado, otro más de 6 horas tres paquetes de suministro militar de 2 horas, otros dos, otros tres de 2 horas 10 lilis, 4 lilis, 4 lilis, 4 lilis 2 lilis, 5 ulises 2 ulises, 2 ulises, 2 ulises y 1 ulises 1 bernadita 1 bernadet será 10 benedict, 8 benedict, 4 benedict 2 benedict, 10 albahacas, 8 albahacas, 6 albahacas 4 albahacas, 2 albahacas 15 brady, 10 brady 8 brady, 5 brady, 3 brady 20 bar, 16 bar, 12 bar 10 bar, 5 bar, 3 trajes de guille 2 trajes de guille, un juego de guille 3 iniciadores de fuego ya falta poco, tranquilos, 2 encendedores de fuego, un iniciador de fuego 25 cajas con 100.000 alimentos cada una otras 25 cajas con 100.000 alimentos cada una otra más con 100.000 materiales otras 25 más con 100.000 materiales y finalmente por terminar lo todo, 10.000 fichas míticas de oro Dios, que coñazo contenido del cofre de arroz en este caso tenemos, recompensa 100.000 fichas míticas de oro 0,50%, es decir, 0,5% de aparición, 50.000 fichas míticas de oro 2,5% de que aparezca 30.000 fichas, 7%, 10.000 fichas 10%, 7.500 fichas 30% y la que me saldrá a mí 5.000 fichas, lo mínimo 50% y luego tenemos los contenidos de elección el cuadro de elección de energía contiene una recarga de energía mundial una recarga de asalto, una recarga de guerra una recarga de survival road, es decir de ruta y una de territorios la caja de elección de medias de equipo tiene 5 medias de equipo de oro 5 de plata, 5 de bronce y 10 de engranajes de acero y finalmente la ficha de elección de selección de arroz contiene a elegir ¡ah! ¡a elegir! oye, esto está muy bien un laopo un ayaki un yangfeng un eugin un caballero un héroe navideño carl bueno, eso es lo de menos un steve esqueleto un griego un viejo gregor el cerdo y 10.000 fichas míticas de oro ¡ojo! ¡a elegir! no es al azar eso está muy bien eso sí que me gusta bueno, ahora sí vamos con el juego y vamos a ver todo lo que lo que hemos lo que he leído en el juego así que vamos allá bien, ya estamos en el juego voy a quitar el chat para que no haya líos primero que nada nos vamos a ir a ofertas porque me sale esto y me da toque aquí Paddy Marker tenemos insignias míticas de plata insignias míticas de oro y se consiguen con las fichitas estas ¿no? vale, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos algo nuevo no de momento vale, bueno, saberlo ya nos quitamos eso bien, vamos a ir ahora a mapa de carreteras tenemos el Paddy Prowl que es donde nos van a estar dando pepitas de oro ¿para qué sirven las pepitas de oro? para hacer el Lucky Living Lucky Living nos dará estas fichitas estos tokens de trébol que ya sabemos que sirven para irnos al mercado gris y reclamar esto pero también nos sirven para ir aquí damos a la derecha para reclamar todo esto de aquí si me preguntáis ¿qué es lo que merece la pena? lo que merece la pena es esto de aquí todo esto sacarlo completo si es que podéis que esa es otra ¿vale? y luego una vez esto ya lo tengáis hecho ya no os preocupáis y os venís aquí ¿eh? hacéis esto esto a ver 999 ¿cuánto te podría sacar? 24.975 fichas míticas de oro bastante pocas eso son dos tiradas no llega a dos tiradas y media por poco y aquí como mucho te puedes sacar aquí ya sí 149.000 pero bueno son para personajes plata con lo cual no tiene ninguna gracia repito lo más importante es completar el alijo este ¿vale? bien aquí tenemos unas misiones de Prilla que son simplemente para bueno sacarte un poquito unas fichitas y demás vale tenemos el aquí a Coutabou que esto es lo de a ver que me acuerde lo de Sawyer que ya queda poquito ya se tiene que completar si no hoy o mañana pasado seguro bien no hay más que mirar simplemente lo importante las misiones ¿dónde están? aquí tenemos las misiones de las pepitas de oro que van a ser clave ¿no? vale aquí viene lo interesante mucha gente va a estar dando vueltas de ¿qué hay que hacer? que no sé las pistas ¿dónde las otro? para eso estoy yo no te preocupes las pistas que voy a dar yo todavía no las he puesto prácticas salvo una ¿vale? como ya sabéis cuando te metes en el juego reclamas toda la comida que se te ha creado vale pues una de las misiones es Machically Delicious es simplemente reclamar o ganar 10 millones de comida pero bueno vamos a empezar desde el principio chairs ¿no? salud usar 30 bidones en teoría es usar 30 bidones con lo cual vamos a ponerlo en práctica ¿qué tipo de bidones serán? eso es lo que no sabemos con lo cual lo que voy a hacer es ponía 0 de 30 me voy a ir aquí y voy a decirle esto ¿cuánto me gasto? quita quita con las fichitas por favor aquí voy a gastarme una ficha y 21 bidones ¿vale? ya me he gastado 21 bidones me vengo a las misiones decía 30 ¿no? yo llevaba esto no es llevaba 0 de 31 pues no no son bidones al menos no son bidones de energía mundial a no ser que sea gastarlos manualmente si es así ya de paso aprovecho y me hago esto no con este equipo no hombre ponme el de zombies que tampoco creo que sea tan difícil hacemos esto bueno zombies esto va a ser un poquito tostón pero vale nos quitamos aquí ¿cuánto estoy gastando de bidones aquí? ¿tres? ¿tres bidones? a lo mejor es que hay que gastarlos manual no mediante fichas que eso hay que tenerlo en cuenta vamos a hacer la prueba a ver si son 30 bidones ya os he dicho desde el principio que este vídeo iba a ser un poquito tedioso un poquito cansino pero es lo que vamos a ir sacando las misiones poco a poco ¿vale? para que tengáis toda la información y que no estéis dando vueltas constantemente así que para eso está el vídeo a ver con lo poco que me gusta a mí enseñar a los zombies ¿eh? oye la prilla esta es un poquito rarita ¿no? a ver que fea por dios que asco a ver bueno está bien un personaje más venga zombies salid de la sombra que os derretís venga venga ya queda poquito vamos mis chicos siempre hay un tonto en la sombra sal de ahí esa es muy bien vale voy a comprobar cuántos bidones me ha costado esta fase que no lo he mirado me ha costado dos bidoncitos vale vamos a ver si se hace uh ojito ah vale cago la leche ya me había ilusionado me vengo aquí y sigue poniendo a cero o sea que 30 bidones rojos se descarta vale ¿qué puede ser entonces? bidones de asalto o espera no voy a seguir con los bidones rojos a ver si es que tengo que gastarlos y dejarlo a cero gasto un bidón entero así repongo ¿no? a ver ahora efectivamente pues ya tenemos una misión perfecto no es usar bidones bueno si si es usar bidones realmente es gastar todas las energías mundiales y recargarlas son 30 recargas de energía mundial perfecto 30 recargas lo voy a poner aquí recargas bueno con la letra que está que decimos estoy oscuro no veo nada vale siguiente misión no pinching please repito cheers es recargar 30 energías mundiales bien segunda misión no pinching please o como se pronuncie matar humanos verdes o zombies es lo que tengo apuntado zombies imposible zombies es la siguiente ya lo estoy viendo vale pero esta me tiro más que van a ser humanos verdes donde hay humanos verdes ya se creo que si lo se a ver donde pueden haber humanos verdes joder claro es que ahora vete tú a saber si aquí hay humanos verdes vamos a darle pues mira si aquí hay humanos verdes voy a matar a 5 humanos 5 humanos verdes en el mapa de carreteras llamado arsenal y dura 2 horas si es así habrá que darle rápido efectivamente si me lo puntúa 5 de 75 la segunda misión no pinching please es matar a personajes fuertes a 75 personajes fuertes drift de mouth tengo 54 de 100 es decir que seguramente sean zombies como lo compruebo pues muy sencillo me vengo aquí no aquí no tiene que ser una fase seguro de zombies aquí zombies aquí hay zombies vale lo voy a hacer de manual tenía 54 55 56 57 58 59 60 esto va a ser muy lento con lo cual le doy a huir no pasa nada ya he matado estos debe de contar debería de subir a 60 vamos a ver la misión vamos a ver la misión una dos y 54 de 100 drift de mouth será que tengo que terminar la fase bueno pues nada lo vuelvo a intentar no pasa nada si fallo aquí esto es una tontería de fase pues nada tendré que completarla para que cuente supongo vamos a ver tenía 54 aquí hay 13 caminantes 54 y 13 son 67 si no me equivoco vamos a ver me voy a las misiones otra vez y de 54 pasa efectivamente a 67 de 1000 zombies perfecto pues ya lo tenemos también la misión drift de mouth es derrotar a 1000 zombies o a 1000 caminantes try your luck intenta tu suerte a ver los apuntes tengo que es hacer 3 pulls en ruleta mítica de oro voy a darle a ir a ver si me lleva la ruleta pues si efectivamente problema que me tengo que gastar los 7 de golpe que tengo ay que puta bueno es lo que hay mira al menos miramos si sale algo bueno esto de adicional ojo un nimrod no me lo creo que suerte oye está bien me alegro a ver que más me sale bueno lo demás me da igual pero oye un nimrod de primeras que bien que suerte he tenido hoy una eco esta vez ya no las venderé alice esta vez tampoco te venderé te intentaré completar un nimrod tú quien me lo iba a decir mira tengo un nimrod tengo un nimrod mira mira entiendo que se ha completado efectivamente se completa directamente porque he tirado 7 pulls de 3 que te piden así que esto lo reclamo confirmamos try your look es tirar ruleta mítica de oro reclamo esto también que me da toc muy bien me quito el toc que más vayamos bajando siguiente misión slime te vamos a mirar los apuntes a ver voy a quitar esta que ya la tengo hecha donde está esto ya está hecho perfecto slime usar 10 botiquines rojos vamos a ver le voy a dar a ir y me lleva aquí vale perfecto usar 10 botiquines rojos como hago yo eso no me voy a ir aquí porque son zombies me pueden llegar a matar voy a irme a equipo vale esto tenéis que hacerlo vosotros también elegís un equipo y en este caso voy a elegir Andrea 2000 y le digo objetos quítame la muela esta me la quitas y me pones un botiquín rojo le doy abajo aplicar porque si no no se va a aplicar y digo vale ya la tengo muy bien y me voy a ir pues ya que estoy me voy a ir a una misión facilita donde no me van a matar joder que le ahora aquí mismo a los verdes estos a que me peguen con Andrea no me van a matar porque Andrea lo va a tanquear defiéndete ellos me pegan me pegan y yo cojo y digo uy que daño me hacéis pues me curo y me curo y ya me he curado bastante pues nada me vuelvo a proteger que me sigan pegando me protejo que me sigan pegando que me quiten mucha vida ay que daño me hacéis no por favor parad ay que daño ay que dolor ay ay como duele ay ay que dolor que si que si que esto dura un momentito si si pegadme pegadme que si que no pasa nada venga va pegadme más que si que sois muy lentos pegadme más vale me curo otra vez pum pum tres cuatro tal 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 y ya he gastado 10 ahora cojo con Andrea 2000 hago así y los mato muy bien ya he gastado 10 botiquines rojos vamos a comprobar si la misión se ha hecho y efectivamente aquí ya estamos viendo una misión completada cual es ahí está slime T confirmamos nos equipamos 10 botiquines rojos dejamos que nos golpeen nos curamos gastamos los 10 botiquines y reclamamos listo pasamos a la siguiente let's driver dance voy a quitar esta de aquí también que ya la tengo hecha la voy a marcar ven aquí boli no sea este cobarde aquí la marco fuera let's driver dance hacer 100 asaltos 100 asaltos no puede ser lo tengo mal apuntado pues porque esto pone 50 voy a darle click a donde me lleva me lleva asaltos con lo cual confirmamos que son asaltos estoy un poquillo resfriado ahora joder con este polvídeo que hay aquí en España me cago la leche a ver hombre no me voy a poner a rebotar voy a buscar a alguien muy facilito bueno ya que he dicho muy facilito no voy a enseñar a alguien voy a buscar a alguien facilito de verdad que sí que me da igual pues nada tú mismo te ha tocado ahora solo falta que rebote bueno ganamos a este full auto no me preocupa que sí que eres muy guapo Zachary venga vale pues he ganado un asalto porque soy super pro ya lo habéis visto a mí no me gana nadie salvo conquista no quiero risas que os voy a venir vale eventos me voy a misiones bajo 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 ahí tenemos let's driver perdón he dicho driver todo el rato let's river dance uno de 50 tengo lo que significa que efectivamente hay que ganar 50 saltos magically delicious tengo 1.586.893 de 10 millones vale voy a hacer algo que es aquí vender voy a vender esto para que me dé comida dame un tenía un millón pues dame un millón y pico entonces ahora yo me vengo aquí y le digo efectivamente 2 millones antes tenía un millón ahora tengo uno confirmamos magical y delicious es ganar o conseguir 10 millones de comida ya habéis visto que es muy fácil como lo puedo hacer simplemente me voy a mis objetos objeto de batalla vender le digo esto es trampa por cierto mirad lo que voy a hacer voy a vender mucha comida mucha mucha comida la vendo la vendo la vendo si da igual aunque pierda damela da igual no pasa nada entonces aquí lo que dice es oh vaya has ganado 7 millones de comida de 10 muy bien mister eres un genio si soy un genio ¿sabéis por qué? porque ahora me voy a ir aquí y le voy a decir como tengo la comida a tope le voy a decir aquí y no gasto ningún recurso simplemente la vuelvo a crear y la vuelvo a llenar la 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 soy un genio hago así muy bien y me había quedado en 7 millones con lo cual ahora me voy a objetos de batalla y le digo vender véndeme hasta 3 millones de comida 3 millones y poco para asegurar a ver ahí 3 millones y medio suficientes y ya tengo la misión hecha con lo cual confirmamos que Magically Delicious es ganar 10 millones de comida ahora si me permitís no vaya a ser que me asalten me guardo la comida la guardamos aquí y dado que necesito mucha chatarra pues le meto aquí del tirón venga y ahí me sobra 6.000 vale me da toque reclamo vayamos a por la siguiente misión eh nos quejaréis espero que le deis un buen like al vídeo y lo compartáis a ver me quedan dos misiones una es grab the last a ver voy a quitar esta de la comida esta ya está hecha también grab the last usa 20 apoyos de facción usar 20 apoyos de facción vale muy bien eh donde está la facción ah no no claro usar 20 apoyos de facción se refiere a usar líderes de apoyo aquí no me va a dejar pues voy a aprovechar esta uso líderes de apoyo y al mismo tiempo mato personajes verdes eh ponme este mismo dale full auto tenía 0 eh 0 de 20 he usado 1 muy bien me vengo aquí le doy 0 de 20 0 de 20 1 de 20 efectivamente grab the last confirmado tenemos tenemos prácticamente todos hechos solo nos queda 1 grab the last ya está confirmado es usar 20 apoyos de facción y aquí tenemos 0 de 7 end of the rainbow según tengo apuntado es coger irnos al paddy brawl y farmear esta fase en esta fase se supone según me han dicho a mi que deja caer un objeto farmeable con lo cual vamos a intentarlo obviamente como es farmeable que problema va a haber el problema de la probabilidad que siempre va a ir en nuestra contra si es algo farmeable nos va a costar mucho de que nos salga pero bueno vamos a intentarlo obviamente como vais viendo yo voy usando ya líderes de facción de mis compañeros para ir quitándome misiones de encima poco a poco vale pues vamos a ver hasta que punto es cierto ya tenemos toda la información solo nos falta confirmar la última misión ti 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 venga va que si hoy estoy contento que me ha salido un nimrod que no me sirve de nada uno solo pero bueno si claro uy mira Mike te voy a usar va mira Mike matando con su lanza a los zombies que chulo oye me está sintiendo fatal el polvillo este que viene de África joder me lo noto en la respiración coño uff a ver si se va pronto porque está toda España naranja vale seguimos ya queda esta y otra más a ver a quien uso ahora el lobito no el lobito para el final al Tyris que hace mucho que no lo veo venga Tyris pega con tu martillo haz ahora 4 millones de daño si puedes tarataratatata no tendría que haber puesto Tyris porque si salen moritos de estos tardo más vale perfecto bien ya estamos en la última en teoría aquí se puede farmear algo no vamos a ver una cosa no no lo pone no 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 pone nada vale pues voy a usar al perrete ya que lo tiene mi compañero lo uso ah son humanos perfecto si tardo menos cuidadito con este que con la represalia vale perfecto bien hago esta la he hecho una vez no me ha dado nada la he hecho una vez joder que si reclama esto que no vale para nada ahora la he farmeado una vez 0 de 7 le voy a dar a ir y no me lleva a ninguna parte uy que guarrillos que trampa así no puedo sacar pistas vale 0 de 7 no voy a intentar farmearla voy a gastar de esto a ver si sale algo no 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 aquí no se farmea nada no esta no es paddy prowl no es medami que va a ser esta va a ser una de estas tiene sentido porque las pepitas se pueden conseguir en el mercado se pueden comprar hay ofertas me ha parecido ver antes ofertas diarios no aquí hay algo que se pueda comprar con oro 2400 no me interesa mensuales donde he visto yo que se vendían aquí le voy a dar donde encontrar en la tienda no pero no son esto yo busco pepitas lucky living no voy a intentarlo otra vez ah mirad ahí está ha salido caldero de oro confirmamos está confirmadísimo dios que suerte he tenido confirmamos vamos aquí ya tengo el video hecho que bueno que soy soy el mejor uno de siete efectivamente amigos end of the rainbow confirmado tenemos que sacar siete calderos en la última fase de el mapa de carreteras paddy pole voy a intentar otra vez con platas que me ha salido uy venga va ahora con oros uy venga va ahora con bronce va uy otra vez con platas uy eso me lo creo que si que gasto que no pasa nada si total tengo ole otra ya tengo dos venga va que me animo yo aquí otra más ya llevo tres uy que suerte estoy teniendo ahora con bronce uy venga va me gasto otro videocito si total los tengo que gastar o sea que para la misión me sirve uy no con bronce no sale que listo sale con oro uy con plata uy voy a tirar así todo el video uy joder venga va que si que no pasa nada que yo gasto bidones ahí está cuantas llevo ya que es la misión más difícil me la quito de encima cuatro de siete me faltan tres no me he dado cuenta que con fichas de plata sale bastante así que a ver vamos a ir prefiero gastar las de plata que no las de oro o de bronce a ver no con bronce es más difícil que salga me parece a mi a ver ah pues mira ya llevo cinco que si que gasto que no te preocupes que tengo muchos bidones vale pues los puestos a gastar pues gasto las de bronce vale vale venga va una de plata que si venga una de oro plata bronce joder oro ya llevo seis me falta una plata platita no bronce ahí está siete perfecto ya lo tengo hecho soy un genio ahí la tenemos end of the rainbow efectivamente es ese mapa farmearlo hasta que te salgan las siete calderas y ya te lo quitas de encima veis ya lo tengo y nada gente pues ya tenéis toda la información no hace falta mucho más ya está todo ya sabéis como hacerlo simplemente hacéis lo que lo que yo he hecho y nada conseguís la pepita luego os venís aquí y hacéis todo esto que se os acaban las pepitas pues os esperáis 24 horas porque como bueno 24 horas no ojo 9 con 53 falta para que se renueve igual no son 24 horas no así si será 24 horas lo que pasa que esto se activó anoche claro si si será cada 24 horas pues nada yo aquí dejo el vídeo voy a hacer el resto de emisiones ya por mi cuenta ya tenéis toda la información con lo cual pues nada ya sabéis darle like suscribiros si no lo estáis sobre todo hombre después de esto un par de suscripciones no vendrían mal yo ahí lo dejo como regalito después del regalo que os hago yo aquí un un trato mutuo así que nada muchísimas gracias a todos ya sabéis lo vuelvo a repetir darle like suscribiros si no lo estáis y sobre todo compartirlo con vuestra facción y decirles que aquí van a encontrar toda la información que lo tienen todo perfectamente perfecto si perfecto nada hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias.